¡Nosca te vivimos! ¡Y vos arreglaste con la policía! ¡Nosca te salvaste! ¡La chapa de los tíos asuntaban! Ot�로 un juguete ¡Nosca te salvaste! ¡Nosca te dejaste con todo el개! ¡Nosca, Titans! ¡Nosca te salvaste, Nosca. Suc Presentes, Nosca, Tendo Halifés en La Fuerja, Bijo. ¡Te tengo que mover! ¡Pagaste! ¡Estoy boludo! ¡Estoy filmado! El abrazo al terreno, el abrazo gigante que le vamos a dar para proteger lo que es nuestro El abrazo al terreno ¡Luca! ¡Luca! ¡Sí! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video